Mi personaje es bastante parecido a mí. Tiene cabello rosa como yo. Bueno, ya no, ya se desmadró. Pues vamos a unirnos a esta nueva serie llamada Ajolotitos, ¿por qué hay ajolotes? Perdón. Mira, sí, qué bonito. Esta serie se llama Ajolotitos. El propósito de esta serie es juntar ajolotitos. Es violado. Una granja de ajolotitos. Extinguir a los ajolotitos. Extinguirlos. Estoy en Dubái. Si me ven en la fila de las tortillas es porque usted también está en Dubái. Estaba peleando su balde. ¿Quién dice balde, güey? Cuando el niño se dice pasármelo emparedado. Ojalá te caigas a un bicho coso de lava. A audiencia les apetece un guar. A audiencia les apetece un guar. No, pu- ¡Ah, anga tu madre! Dice que no. ¡Oh, no! ¡Ah, no! ¡No, quién me mató! ¡No, quién me mató! Yo vi un burbacito de coca. ¡Burbacito de coca! Como que a mí me hubiera una casa. Jajaja. Chavito. Me cortó todo el dinero del mundo. Podré vencer el cáliz. ¡Ay, no! ¡Noooo! ¡Pinche que guíe perro! ¡Ay, otra vez pinche! ¡Pinche Skrip! ¡Pinche Skrip! ¡Pinche Skrip! ¡Qué cara pon! ¡Qué cara pon! ¡Qué cara pon! ¡Ay, pinche zombie bebé! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Hala, está lo lista! ¡Hala! ¿Eres que comer? Ya, lo último que te pido. ¿Qué comida? Pues ya mantienelo, ¿no? Sí, mantieneme. Yo voy a despedir el episodio de hoy. En el siguiente me vamos a asaltar a la aldea. Digo, vamos a defenderla de que la salten. Así que pues... Espero que la salte. ¡Jajaja! 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 ¡Ahí estoy! ¡Mira! ¡Jajaja! ¡A la madre! ¡No! ¡No! ¡Jajaja! 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 ¡No! ¡No, perro! ¡Mi mapa! ¡Mispanes! 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 ¡No! 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 ¡Me estoy quemando! ¡Ah! ¡No! ¡No! ¡Ey! ¡Me joder! ¡Jajaja! ¡Mira! ¡Me voy a mi casa todo triste y pelón, wey! ¡Jajaja! 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 ¡Aguanta que me recupere psicológicamente! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Ala! ¡Cuidado con el que piques aquí! ¡Aaah! ¡Ay! ¡Que pique aquí! ¡Si! ¡No! ¡Jajaja! ¡Miniens! ¡Suck my fucking dick! ¡Oh! ¡En español! ¡Chopan my pet! ¡Ve! ¡Mira! ¡La cocina con latito, wey! ¡Jajaja! ¡Ajolotito, chiquil! ¡Ajolotito! ¡Iname de más diamantes! ¡Órale! ¿Porque no me dan diamantes? ¡Ay maldito! ¿Porque las cosas tú? ¡Ja, ja, ja! ¿Por qué no podemos llorar, wey? ¡Yo también! ¡Yo siempre llego todos los días pensando a mi ex! ¡Hola! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ey! ¡Cayó un rayo! ¡Mi casa tío! ¡Noooo! ¡Me encarso, tío! ¡Ata! ¡A la verga! ¡No! ¡Le pegues al caballo! ¡Noooo! ¡Estás pendejo, güey! Ya la cagaste, güey ¿La cagaste tú? ¡No, tú! ¿Qué harías si tuvieras un plan tuyo? No sé, güey A lo mejor le diría que haga las cosas que yo no quiero hacer Como sacar la cartilla ni quitar Registrarse en el SAT ¡Mete en la verga! ¿Qué fue de UPA? ¿No has habido nada? No pudo venirse del caballo ¡Ah! ¡Qué crucero! ¡Qué crucero! Ahora me debes un diamante ¡Un gato madre! ¿Por qué? ¿Tú me debes 300 pesos? ¡Joder, la verga! Somos una maldita familia Somos una maldita familia, exactamente Derecho caso a mi mamá no te voy a depositado ni verga ¡Ya mi mamá no nos quedas crushing excited! ¡No, no mami! ¡Qué je jeσα! ¡qué jejeje! playa arguita dale hey hola que paso? mi nave esa藍 una merco uh, me quedo un corazon corre cor Wells corre gordo corre gordo corre gordo ¡Cuidado! ¡Gaz! 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 Ven por mí, ve. Cuidado. ¡La verga! Mira cómo sale, mira. Están cayendo. Ya nos nomimos. Aquí es todo derecho. Sí, ya nos nomimos. ¡Ve a la verga! ¡No, Seu! Vete a la verga, güey. No, pues ya vi. Yo lo grabé, güey. ¿Cómo de repente dices, Seu? No, güey. Bien violados. Vámonos a casa, güey, ya. Ahora sí, se da como que apitajaste. Mira. Ya se enojo por tu culpa, güey. Ya no nos sirve. ¡Hola! No, no, güey. La verdad, güey. La verdad, güey. ¡Cómetelo, cómetelo! ¡Cómetelo, cómetelo! Pero quiero que se aparten de mí. Y estamos con los cogelones que... ¡A la verga, mamerroy, güey! ¡La estabas destrozando, pobrecita, güey! ¡Mamerroy, mamerroy! ¡Mirá! ¡Cinco bebés van a tener, güey! ¡Y un gatito! ¡El burro se llama Josh! ¡No mames! ¡No mames! ¡No mames! ¡Ah! ¡Buey! ¡La vida es así! ¡Ya lo ves! ¡Ya encontré por fin! ¡Pinche mamá! ¡Me quiere matar! ¡Ah! ¡Voy a medio corazón, güey! ¡Ah! ¡Ah! ¡No! ¡Ey! 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 ¡No! ¡Ey! ¡Me dijiste, güey! ¡Me dijiste que se había ido, güey! ¡Ey! ¡Espera! ¡Tincularse! ¡Hijo de... ¡No mames! ¡Vos no te mueves, hijo! ¿Qué quieres que hagas? ¡Eh! ¡¿Me vas a dejar bajo del hielo, perro?! ¡Mira cómo se ahoga! ¡No! ¡No caminen más! ¡Porfa! ¡No, no! ¡Pú! ¡Pú! ¡Me estoy olvidando! ¡Marge! ¡Te mantengamos unos camarones de la diabla! ¡Qué puto! ¡Ya voy! ¡Ya! ¡Qué puto! Y termino mi casa, yo no me meto en mi cuarto A cambiarle Esmeraldas por un mapa de la mansión A este aldeano que lo tiene aquí encerrado Como su prisionero Como su prisionero Muestra tu máquina maquia No! Oh no! Hey que onda amigos de Youtube Nos vemos en un nuevo gameplay El día de hoy vamos a... Cállate puto Amigo? Cállate puto Cállate puto Pallero Puta, cállate Mira el segundo que traje esto Gracias amigo Eh me lo robaron Que esta lejos Si Ahora si, a comer Ahora si, a comer Yo no tengo hambre Si, a comer Si, a comer No, 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 no ¡Hola! ¡Uy! ¡Qué puta madre! ¿Dónde está? ¡Ay, Dios mío! ¡Qué puto vértigo me da esto! ¡Vamos a ver los créditos! ¡No! Y así, los chavos de Acolotitos lograron su cometido. ¡Valerse! ¡Una puta verga! ¡Una puta verga! ¿Qué? Supongo que... ¡Eeeeh! ¡Rapido! ¿Por qué tú? Yo había tomado mi cubo de leche, güey. ¡Al final explotó! ¡Qué poético! ¡Nos piensa a la cámara, chavos! Digan adiós. ¡Adiós! ¡Adiós, amigos! ¡Adiós, amigos! ¡Adiós, amigos! ¡Adiós! ¡Adiós, amigos!